Y lo comentábamos también en los títulos, hay preocupación en los Estados Unidos porque cayeron nuevamente las reservas de petróleo. Esto tuvo una resonancia directa también en el precio del crudo que ha caído también a un mínimo muy importante desde el año 1983. Particularmente las reservas de petróleo de emergencia también, según lo dicen y según lo remarcaron los opositores republicanos del gobierno de los Estados Unidos sostienen que es muy importante para la seguridad energética y también para la seguridad nacional las reservas de petróleo y por eso también termina siendo tan preocupante en cierta medida que hayan caído otra vez. Ahora, el crudo estadounidense, deteniéndonos particularmente en este dato, se desplomó a menos de 0 dólares con 43%. Estamos hablando de los datos del barril del lunes, es el precio más bajo desde que NYMEX abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983 y eso marca también una impresionante disminución de un día desde el cierre del viernes del barril a 18 dólares con 27 centavos. El colapso histórico muestra que el mercado está apostando hoy en día a que los recortes de producción de la OPEP anunciados a principios de este mes no sean finalmente suficientes para poder compensar la demanda sin precedentes que ha causado la pandemia y que ha atenuado también, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania.